Música Hola gente de Youtube como estan? Estamos en un nuevo video para el canal Esta vez de un nuevo juego hackeado Estamos en plantas vs zombies 2 Hackeado, si, plantas vs zombies Este juego esta muy bueno Y mas si es hackeado Ven? Tengo todo infinito Tengo todas las plantas que existen Tengo todo Tengo todo Si quieren tener este en clic de juego De plantas vs zombies Necesitan Lo primero necesitan irse a play store Descargarse lo Lo segundo tienes que descargarse el archivo Que les deje aqui En la descripción Tienes que instalarlo donde esta data Y listo, tendras este juego hackeado Si quieren Luego podre subir un Un video explicando como se instala El hack Asi pueden tener El hack Debido a ser corto Solamente quería mostrarles este juego Recuerden Dejen un like Suscribanse Que subo videos casi todos los dias Y... Que bueno Ah! Y tambien dejo unas carpetas de juegos hackeados Que si quieren Dejenme en los comentarios Que queda un video sobre eso Y bueno Nos vemos Hasta el proximo video Chao! O Suscribanse